Victoria Rufo tomó con buen humor la pregunta sobre por qué recortó a Eugenio Derbez de una fotografía que circuló en redes sociales y en la que aparece al lado de su hijo José Eduardo y la actriz norteamericana Raquel Welch. De la foto que recortas y que subes a las redes sociales, ¿por qué recortar a Eugenio? Porque me pareció que estaba muy bonita con mi hijo. ¿Salía sobrando ya Eugenio? No es sobrando, yo veo a mi hijo más que nada. ¿Y qué te comentó tu hijo José Eduardo de que hayas recortado a... Nada, en lo absoluto. Él también lo toma con humor, imagino. Pues es que hay que tomarlo como lo que es, punto. Una cosa muy natural de que suba yo a mi hijo, que estoy orgullosa que haya hecho la película y que tenga una foto con Raquel Welch. Pero ¿seguirá Eugenio invitando a su hijo José Eduardo en próximos proyectos? Pero yo me imagino que sí, digo si Eugenio va a seguir haciendo cine, yo creo que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!